www.achiras.net.es, el portal de Girón. La Unidad Educativa Ciudad de Girón, cumpliendo con el cronograma de actividades establecidas por el Ministerio de Educación, realizó la elección del Consejo Estudiantil. Para el efecto, el Tribunal Electoral del Plantel realizó la convocatoria a elecciones estudiantiles. Con la coordinación de los docentes tutores, los estudiantes se organizaron y conformaron cuatro listas, encabezadas por Christopher Valladolid por la lista 2, Doménica Ochoa por la lista 5, Jennifer Lazo por la lista 7 y Hernando Guamantario por la lista 10. Luego de una ardua campaña, el pasado viernes 16 de noviembre, se desarrollaron las elecciones. Favorecida en este proceso, fue la lista número 5, encabezada por la estudiante Doménica Ochoa como Presidenta, Arianna Chávez, Vicepresidenta, Jocelyn Crespo, Secretaria, y Pablo Maldonado, Tesorero. Acto seguido, en un acto solemne, se procedió con la posesión del nuevo Consejo Estudiantil. Prometeis, por vuestro honor y por el honor de nuestra unidad educativa, cumplir fiel y lealmente con las funciones a cada una encomendadas, respetando estrictamente la ley de educación, su reglamento y el código de convivencia institucional, y velar por la armonía y adelanto de todos y cada uno de los miembros. Quiero amedernos. Si así lo hacéis, que la patria y la unidad educativa ciudad de Quirón os premien, caso contrario, que ellas os dematen, quedan legalmente posicionados. Esta directiva tiene como prioridad la promoción y defensa de sus intereses, como espíritu aperturista a todas aquellas iniciativas de cualquier tipo que puedan suponer un avance. Espero estar a la altura de la carga que se me encomienda, y deseo que tengamos la suficiente habilidad y capacidad para continuar con el mismo, que se ha mantenido hasta ahora. La sociedad de todos, la sociedad es de todos, por tanto, debemos trabajar acumuladamente por su prestigio. Y por este sueño que está por cumplirse. Aprovecho de dar un sincero agradecimiento, ante todo a Dios y a mi familia, por colaborarme en esta etapa que ha culminado, como presidente del Consejo Estudiantil 2017-2018, de la unidad educativa ciudad de Quirón. Primeramente quiero agradecer a mis padres, que siempre me están apoyando en todos mis sueños, y también quiero estar comprometida con el ciudad de Quirón, en cumplir cada punto de mi plan de trabajo, y me siento orgullosa de ser la representante de los estudiantes de este querido colegio. Reportó para Noti Girón, Flavio Villa Sánchez.